Bueno, nosotros estamos esperando respuesta de la parte provincial, todo lo que es la parte para frenar el desalojo, para que nos den las cosas que necesitamos, porque estamos viviendo una situación con esta gente, 15 familias que supuestamente pueden desalojar para el día 6 de abril, y aparte a todo eso se suma la mejora de los barrios, la seguridad, la falta de trabajo, y muchas cosas más que suceden acá en la región. Bueno, ¿qué instancias está el diálogo? ¿Qué posibilidades de concretar esto que piden ustedes? Tuvimos un llamado telefónico de un funcionario provincial, tratándonos como una chicana política, que en el día de mañana recién nos van a dar a las 8 de la mañana una reunión posiblemente, que eso a nosotros no nos asegura que nosotros tengamos una respuesta favorable. Entonces, bueno, la chicana política a nosotros no nos van, nosotros somos trabajadores sociales, vivimos y trabajamos de esto, y lo que queremos es la mejora para Capitán Bermúdez, para Granero Baigorri y la región. Walter, vos nos decías, ¿están de acuerdo en sacar a los vecinos o es un peligro, pero que les den un lugar, reubicarlos? Claro, porque mucha gente se confunde, y tiene razón, quizás en tu programa, que dicen que es un peligro la vía, la verdad que nosotros estamos de acuerdo en eso, sería bueno que salgan del costo de la vía, pero con una solución concreta, de una reubicación. El que vive al lado de la vía, vive porque no tiene otra alternativa y una necesidad de vivir ahí. Lo que nosotros estamos pidiendo es la reubicación de esta gente para que pueda vivir mejor con su familia. No es solamente desalojarlo y muchachos arregles sin como pueda. Nosotros eso no lo vamos a permitir. El día 6 de abril, si esto sigue así y no hay una solución, bueno, este espacio es grande, empezaremos a armar carpas y lugares sobre la ruta, para que la gente pueda estar hasta que le den la solución. Otro lugar, otro espacio no hay. Ayer la municipalidad de Capitán Bermúdez se notó preocupada por el tema, están abiertas las puertas para hacer el diálogo con ellos. La provincia no abrió las puertas totalmente, hay un funcionario en Capitán Bermúdez que trabaja en Ávita, que hace años que está en Capitán Bermúdez, que sabe la necesidad de Capitán Bermúdez, porque fue un claro candidato a intendente en la ciudad de Capitán Bermúdez y hoy no abre las puertas. Y esta chicana de decir, muchachos, lo atiendo mañana, después de que esto viene, mirá, yo te explico, Ariel, y para que la gente sepa. ¿Te acordás? En el 2010, el 26 de junio de 2010, llega la primera citación a todos los que están al costo de la vía de Belgrano Carga. Esto arrancamos desde el 2010, seguimos con el diálogo, quiere decir que hace 5 años atrás no sabían nada, y ahora pasan los años y todavía no saben nada y no tienen respuesta. Me parece que hay una tomada de pelo hacia la gente y hacia los dirigentes que estamos tratando de solucionar este problema. ¿Cuántas familias están en estas condiciones acá, de las vías? Hay 15 familias que están viviendo a la veda de la vía, son las familias que están en más riesgo, así como decía Walter, por el tema de la vía, por el tema de todo lo que es sanitario. Bueno, las personas tienen intenciones de desalojar ese lugar, ellos no tienen ningún problema, lo que pasa es que no tienen dónde ir, no tienen venir a hacer la solvencia, no tienen suficiente espacio para poder desalojarse. ¿Qué van a hacer entonces si no hay una respuesta, acampar aquí, protestar y evitar que la gente quede en la calle? Después del día 6 de abril nosotros vamos a hablar justamente hoy en asamblea, a ver los pasos a seguir. Igualmente, bueno, la intención nuestra es directamente estar acampando acá y también ir a gobernación, hacer el reclamo formal como corresponde, ya que, bueno, ellos no hacen, no hacen, no escuchan el reclamo de la gente, vendría a ser. En el caso nuestro nosotros vamos a seguir hasta última instancia para que esto se solucione. Hoy, como vemos, la protesta es reducir la calzada, no un piquete, un corte. Hoy es reducir la calzada, no tenemos cubierta prendida, a lo sumo lo que vamos a hacer es reducir la mitad de la calzada y, bueno, ya te vuelvo a repetir, después del día 6 de abril, si no tenemos una solución, vamos a retomar todo lo que es los reclamos y vamos a intensificar todo lo que es este trabajo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias.